De tanto y tanto querendo, me ha entrado miedo, miedo de perderlo. No he muerto tan de mi paso, estoy enamorada, estoy celosa. Mi reina de dulce y de tormento, de ese de amar que mi alma siento. De tanto y tanto querendo, me ha entrado miedo de no perderlo más. Entonces le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta él lo mismo. Que cuando te dejó de mí, siendo un vacío, mi necesidad, se quita mío. Que no me sienta y sus ansias de quererme, el mismo bien. En el mundo de perderme, que tenga suelo de mi amor, que no será para tu amor. Que no te daremos de igual a igual. A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta él lo mismo. Que cuando esté lejos de mí, siendo un vacío, mi necesidad, se quita mío. Mientras me sienta en sus ansias de quererme, el mismo bien. El miedo de perderme, que tenga suelo de mi amor. Mientras me sienta en sus ansias de quererme, que no será para tu amor. Mientras me sienta en sus ansias de quererme, que tenga suelo de mi amor.